¿Quién empieza? ¿Cuál de los blancos empieza? Por eso nunca me suelo y qué decirte a vos, amigo mío, que te cortaste y te fuiste a tomar alas, qué decir, si tus rimas son malas, no podés que mi friend sabés que en las rimas siempre, y éste ya no puede, pero igualmente yo en la cabeza le causo un trastorno. ¡Cambio, cambio! Ya, 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 lo que pasa mi hermano que estás hecho de madera, me echó mi mamá y tu mamá te sigue dando la mamadera, nunca te dejo de, así yo te la digo, al toque tú sabes mi ignorancia, yo cree que te castigo, estoy algo trabado, no me importa, acaba probando tu voz, pero no me importa, corta, yo te la hago sobre el vivos, porque la verdad se está hablando la old school, me corto con la ala y vos creés en el ala, tomando rebull, por el acero, primero por eso, pero yo te digo mi hermano, que eso yo lo tengo a ver progreso, porque la verdad, yo siempre tengo el detalle, vos tenés el pan en la mesa y yo encuentro el pan en la calle. ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Aquí no sirve a acertar, no más! ¡El pan y el trabajo! ¡Aquí tiró yo, tomá! ¡Pupi le conseguí a la pepa en el pasillo! ¡Por eso estás llamando, boludo! ¡Ah! ¡Por eso está llamando, boludo! ¡Ale, la cuesta, boludo! ¡No! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es tiempo y te castigo, pero sin ninguna molestia! ¡Den que estás usando mi visera, te crees una bestia! ¡Eso es un pelotudo sin duda! ¡Pero no me importa, vos te saco la oreja, porque sos thuda! Quere vender a los pibes por un centavo Pero ni siquiera sabes mi hermano Que yo te la clavo, porque la verdad vos sos un pavo Creiría que en la calle Más que vos sobreviví el chao, boludo ¿Entendés? No lo ves Lo que pasa a mi hermano es que Tengo la fluidez, por eso siempre te doy el castigo Así que yo en la calle me lo veo En la puerta de todos mis amigos Eso es lo que vos no tenés Y por eso hay nomás tranquilo que te retenés Y entonces Me querés venir a ganar Con tus líricas escritas No pasa nada porque vos sabés que Te mimitas y imitas Vos venís de Jerusalén pero vos decís Jesús amén cuando ve esta rima bendita ¿Qué decís? Por eso vos sabés que Yo lo mato hasta tu crew No podés conmigo hermano, yo te mando a la taúl Ni para recertir Representar a Old School Pero igual me trabo y no la puedo Porque no podés competir conmigo Como estás ciego Pero igualmente no entras en este juego Porque si votarías en este juego No tendrías miedo Y tu vida se acabó Por eso sabés que fuiste No pudiste conmigo Sabés que te perdiste Pero bueno Vos sabés que en la rima siempre lo hago Y te pongo pillo Y tu almohada solo ladrillo ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa a Dole!